Recuerdo cuando nos balearon esas policías, nos botaban esos pedrigones, bombas, a mí me chocaron mi pie, a mi sobrina también lo hicieron heridas en su canilla, esas policías. Ya no hay nadie que nos apoye, ahorita estamos como si fuera, ahorita la que nos apoya es y nos está ronda. Después ahí para irnos a pedir justicia a la policía, es para qué apoyas, están a favor de la mina. Ellos están pagados de la mina, vi arriba no dicen que ahorita la han desalojado, esas policías con sus perros, dicen... ¿Esa gente no se puede tomar agua, nada? Nada, ya pues. Están ahí, cosas que a quién para pedir apoyantes aquí, nos está ronda. ¿Quién va a aguantar 80 años sin agua? O sea, prácticamente nos desapareceremos. Por eso hay que defenderlo, hermanos. Nosotros, como ya lo decía el señor Verano, no estamos en contra de nuestra gente que ha trabajado o trabaja, ¿no? Pero que tomemos conciencia que primero es el agua, que aquí vivimos, que nuestra gente va a venir para acá, nuestra familia está aquí, aquí y a ellos protejámoslo. Nosotros que estamos ya viejos, de repente nos moriremos, ya no lo veremos, pero los que van a sufrir son las generaciones. Siempre donde sea, como sea, donde nos vayamos, siempre volvemos a nuestra tierra y hay que cuidarnos. Defender el agua es algo que lo estamos haciendo a base de un año y más de lucha, guardiando nuestras lagunas y formando comités de defensa en la provincia de Bambamarca y San Rendí. Ellos vinieron con proyectos de otras, por decir, apoyar a la gente, a dar charlas, pero nunca nos dijeron que iban a arrojar aquí las aguas del río Jaribamba, jamás nos dijeron eso, porque nosotros no hubiésemos aceptado nunca nada si ellos hubiesen dicho que iban a arrojar esas aguas aquí en el río Jaribamba. Nosotros nos damos cuenta cuando en el gobierno de Alan García sacan una disposición pidiendo permiso de que iban a arrojar las aguas aquí al río Jaribamba. Es ahí en donde todos los comuneros nos hemos levantado y ahí inicia la lucha en defensa del agua. Y todos los pueblos se han levantado desde ese momento que nos enteramos de que las aguas que van a ser tratadas por la mina lo van a arrojar aquí. Y sigue la lucha en pie. Todos los pueblos se están uniendo a revisar el estudio de impacto ambiental que es un peligro para la vida de las personas y de los animales. Más antes no ha habido. Más antes, oigas, no vivo. Mi padre, mi madre, mi mamá ya tiene 65 años, pero ahorita los de ahorita ya vivimos enfermos. Ya no es como antes. Antes, oigas, no ha habido estas minas. Pero ahorita las minas ya nos acorralan a nosotros y nosotros estamos en Medito. Nosotros el río pasa por medio de los dos terrenos. Tenemos y es diario. Pasamos por el agua diario. A veces tenemos sed también, mas ya lo tomamos y esa agua cuando viene contaminada ya nos hace daño. En la comunidad de Jadibamba, esta en realidad es una meseta interandina, una de las más grandes que tenemos en nuestra provincia. Y es irrigada precisamente con el agua que nace en las lagunas que la empresa minera quiere destruirla. Tenemos acá el río Jadibamba que precisamente nace en la Laguna Azul. Y esta laguna, la empresa minera Yanacocha con el proyecto Conga quiere convertirla en un botadero de desechos tóxicos. Entonces, a eso es que nos oponemos y a eso es lo que también la gente rechaza, se opone, porque precisamente esta agua le permite a las comunidades sembrar y les permite en realidad su existencia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos rechazando sobre este proyecto Conga, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que la actividad minera debe ubicarse en donde se pueda dar, ¿no? Las cabeceras de cuenca, las zonas altoandinas con presencia de lagunas, humedales, bofedales, estas son zonas intangibles, acá se debe conservar, ¿no? Y no por capricho nuestro, sino que la misma ley general de medio ambiente y la ley de recursos hídricos así los menciona, ¿no? Y tenemos una serie de estudios que también determinan la enviabilidad de este proyecto minero, ¿no? Entonces, no es capricho de los cajamarquinos, no es capricho de los helendinos, ¿no? Entonces, este, queremos que se nos escuche. Muchas veces viene diciendo que nosotros somos manejados por tres o cuatro dirigentes, ¿no? Y en realidad no se dan cuenta que en Lima están siendo manejados por los medios de comunicación que están a favor precisamente de estas transnacionales porque tienen intereses y tienen negocios en, digamos, en estos territorios, ¿no? Entonces, eso es lo que nos sabe en Lima y eso esperamos que se enteren y que respeten la decisión de las comunidades. Estamos reclamando nuestra agua, señor. Nosotros no queremos minería. Nos afecta la cantidad de nuestra agua. Para los hembríes, para los animales, para todos, señor. Nos hemos criado en la agricultura, mis abuelos, mis padres, todos acá. Y ahora estamos mal con la contaminación del agua, señor. ¿Alguna vez ha habido antes contaminación? No ha habido. Hemos vivido muy bien, muy sanos. Y ahora no. Ahora, por ejemplo, ya se ha despacido varios animalitos, hasta zapitos ya no hay. Y esos zapitos nos hace falta porque se mantiene, señor, con el mosco. Y el mosco termina mucho la comida, las papitas. Ya no hay que nos defiendan de ese mosco, ese animalito nos hace falta cantidad, señor. Conga no queremos que trabaje, señor. Queremos que se vaya a su tierra mejor esos mineros, ya que en nuestro agua queremos que ve lo limpia, señor.